Música Estoy que le lanzo la pelota a Andrés Velázquez A ver cómo están los reflejos Porque a nivel de la defensa vehemente apasionada De posiciones políticas siempre ha sido así Muy de arriba, muy de arriba Y bueno y con razón Porque ya más de dos elecciones te han robado Dos dices tú que te las han robado Ahora cuando perdiste la presidencia con Caldera ¿No la defendiste tanto como la derrota de la novenación? Bueno pues no hubo nada Ojalá yo hubiese tenido Cuando Caldera Lo que ocurrió con el pueblo en la calle Con la elección de Capriles En la que participó Capriles Porque cuando tú perdiste con Caldera La gente no salió a la calle Bueno tú viste que fue una operación muy bien montada Donde todos esos grupos Que por cierto después aplaudieron a Chávez Llamados de izquierda Que estaban con Caldera Chiripero, el Chiripero Chiripero Bueno Esto estaba controladito y tranquilo Donde grupos económicos Y sectores de cadena De comunicación De medios de comunicación Se encuadraron de tal magnitud Que bueno Esos fueron los mismos Los que proclamaron a Caldera Lo está diciendo Andrés Velázquez Así es Que yo lo mencionaba en el discurso Con el día del periodista La crisis de los medios Cuando quieren ser actores políticos Y eso no es nuevo en este país Ni en el mundo Por cierto Que hay una justificación De parte de los medios impresos De este país De que están cerrando Están bajando ediciones Días de circulación Porque el gobierno Los quiere secuestrar y cerrar Negándole la venta del papel Y eso es una gran mentira No, eso no es mentira Andrés Ya voy Ya va Te lo voy a decir Eso es una gran Un argumento Una excusa Perdóname No puedo compartir Ya te lo voy a explicar Para que tú me des tu opinión Una gran excusa Porque resulta que O emigran a lo digital O desaparece Cientos de periódicos En Estados Unidos Miles han cerrado No porque no circularon más Porque la tendencia Te lleva a emigrar Porque nadie Está comprando papel Y es que además Los propios editores De esos medios impresos Saben que lanzar papel A la calle Es perder dinero Porque la gente No está leyendo periódicos La gente ya no va Al kiosco a comprar Si tienen el celular Todas las noticias En cuestión ¿Quién va a ir a comprar En la mañana un periódico Para leer caliche? Para leer refrito Cuando el día anterior Te han invadido Por todas las redes Incluyendo tu celular De esas noticias Es una tendencia mundial Vean las estadísticas De cuántos periódicos Han cerrado En el mundo Que han emigrado Ojo Incluso Periódicos emblemáticos En Estados Unidos Y en la gran metaña Son estadísticas Tu opinión Yo no puedo compartir Eso Para eso estás aquí Así es Porque Yo sí tengo evidencia Tengo evidencia De cómo El gobierno Controla La entrega Del papel Eso no es lo que está En discusión Y Tengo Tengo evidencia De cómo El gobierno Estrangula Desde el punto de vista Económico Aquellos periódicos Que no siguen Su línea ¿Cómo Los estrangula? Retirando Absolutamente Todos los avisos Oficiales Pero es que La pauta publicitaria Es una No Eso lo hace El gobierno Pero tú cuando eras gobernador Del estado de Bolívar No le dabas la pauta A todos los medios Yo sí A todos los medios A todos Incluso a los medios oficialistas A todos A los oficialistas Yo no sé cuál era oficialista Era a todos los medios Es una decisión De cada organismo público No Eso es una política Aquí hay una política De control De la libertad de expresión ¿Cómo? Y no la puedes negar Al gobierno Mira Tú sabes que Si eso fuera así No te hubiera invitado Ejercer el periodismo Andrés Si eso fuera así No te invito Ejercer el periodismo Lo hubiera pensado dos veces Para invitarte Es un riesgo Es una de las No Tú sabes dónde es un riesgo Ejercer el periodismo En México No, no, no En Colombia No Aquí en Venezuela Aquí no bastan a los periodistas Encarcelados Perseguidos Juicio Judicializada La libertad de expresión Aquí meten presos A los periodistas Oye por Dios ¿Sí? Tú no los conoces Yo te puedo hacer una lista De periodistas presos De periodistas presos Chicos Que han estado presos Por Dios Que han estado presos Que son perseguidos ¿Me estás hablando de México? No estoy hablándote de Venezuela A ver Este régimen Y tengo un caso emblemático Que de cerca En mis narices El correo del caroní David Natera Febres Editor Director de ese periódico Sometido a juicio Por mafias corruptas En el estado de Bolívar Porque El periódico Fue capaz de sostener Fue el único por cierto Que sostuvo Todo La denuncia Que yo hice Con el expediente En la mano De la mafia Del hierro Que involucraba Al gobernador Y agente Aliada a él En contratos El consentido Contratista Del gobernador Llamado Jamal Mostazá Pero eso no tiene Por qué sostenerlo El medio El medio tiene que dar Las historias De todas las partes Oye lo llevaron Al tribunal Lo metieron preso Le trataron De retirar Pero yo le fue El tema del papel Yo le fue El tema del papel No, no, eso tiene que ver Con el régimen O emigran O desaparecen La gente no está Comprando No, el gobierno Priva de papel A los medios De comunicación En los periódicos No les interesa Comprar papel Y les priva Al que quieran Pero hablaste Ahora Se estuvieron No llegaron Los marines No llegó Los partidos voladores A salvar a Venezuela Estaban esperando Que unos militares Se pronunciaran Porque para Para un sector De la oposición No sé si es tu caso Todos los militares Son corruptos Pero siempre sueña Con que salgan Dos o tres generales A un pronunciamiento Militar Etcétera Nada de esto ha pasado No nombraron A Henry Falcón Vicepresidente De la república Este No pasó Lo que habían anunciado Con respecto A que si votaban Etcétera Y resulta que ahora Los que se estuvieron Están esperando por usted Ah Y ahora que viene No Fíjate tú Uno Haber planteado La no participación En un fraude Cantado De antemano En una simulación electoral Es una posición política Son una posición política El pueblo La asumió Y yo te digo No porque lo convocara Parte del pueblo No porque lo convocara Parte del pueblo Sí Menos Menos del 30% No, no Tres millones Que votaron Y los que votaron Por Badú La participación fue De 29.7 De participación exacta Ahí no hubo más Sí, votaron Más de millones de personas Entonces Entonces el pueblo No legitimó eso Le dio la espalda ¿Y ahora? Sí Y cuando se hizo el planteamiento No era porque se decía Para que vengan a invadirnos Eso es Cuenticos y pajaritos Peñados Eso no va a ocurrir nunca Ni estamos pidiendo eso En nuestro caso no es así Ni porque vinieran platillos voladores Ni cosas por el estilo Se trataba de marcar una política Y una estrategia En función de alinear la lucha interna que tiene un país En defensa de la democracia En defensa de sus derechos Y libertad para elegir de verdad a verdad Y no para participar en falsas electorales Alinearse con una comunidad internacional Que te está dando total y absoluto apoyo Y por supuesto Para demostrarle un régimen Que no se trata de que nos cruzamos de brazos Para atender lo que son las solicitudes que ellos quieren Pero eso es el mismo concepto antes del 20 Bueno Y es lo que continúa Ajá ¿Qué ha generado esa posición? Uno No reconocemos a Maduro Maduro puede decir lo que le dé la gana Puede decir que está legitimado Pero Maduro no tiene legitimidad Partiendo de ese proceso electoral Ahora más que nunca Frente a la comunidad internacional No lo tiene menos reconocimiento En el mundo entero En parte del mundo Bueno La mayoría del mundo Bueno No reconoce Ese proceso electoral La ONU lo reconoce No, no La ONU no ha dicho absolutamente nada Pero que no tiene que decir nada Bueno Pero otros Focamente lo reconoce La OEA no lo reconoce Al Magro El grupo de Lima no lo reconoce No, no, no La OEA no es al Magro Y el grupo de Lima no lo reconoce Al Magro Los 14 países ¿Y ese grupo todavía existe? Sí ¿Con un presidente Investigado por corrupción Que lo preside? Existe Existe Y es el que tiene Ok, pero ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora, conclusión? ¿Qué viene ahora? El objetivo fundamental ¿Cuál es? Maduro tiene que irse del poder Ok, y eso no va a ocurrir Nosotros queremos sacar a Maduro Ok, eso parece que tampoco va a ocurrir La solución del problema en Venezuela Del hambre De la falta de medicina Del alto costo de la vida Del desastre económico Del quiebre de las empresas De los asesinatos en la calle De la falsa de transporte De que la gente está encaramada En camiones Eso no se va a resolver Si Maduro no sale del poder Ok Mientras este No renuncia Sigue Maduro entonces Bueno, nuestro trabajo es Desarrollar una estrategia Que nos permita Poner fuera a Maduro Y hemos planteado una política Concreta Tú has visto que Distintos sectores del país Están unos por un lado Otros por otro Aisladamente Pero hay una protesta La protesta del barrio Por falta de gas Por falta de agua Por cortes eléctricos Por la inseguridad Los profesores universitarios Porque el sueldo no les alcanza El vecino Porque no encuentra El producto El artículo De primera necesidad Las enfermeras Y enfermeros Porque el sueldo Es de hambre Frente a eso Que está desarticulado Unos por aquí Otros por allá Nosotros estamos planteando Un paro general De protesta nacional ¿Usted es frente a amplio? Que permita ¿Es frente a amplio? No, no Yo Ah, ok Andrés Velázquez La causa R Correcto Está proponiendo A todo el país Un debate Ni siquiera Estamos convocándolo Sino haciendo La propuesta Para debatir La pertinencia En el frente amplio Lo llevamos al frente amplio ¿Y cómo hacen con la MUT? Ah, bueno También tendrá que debatirlo Ah, ok Sí Entonces Y la aspiración Que tenemos Es que todo el país Se involucre Debata Discuta Y con un paro nacional Se cae maduro No Vamos a comenzar Tenemos un país Desmovilizado Muy desmovilizado Para empezar En su propia gente Que no votó Entonces Queremos Remoralizar Queremos que el país Recobre O el pueblo Recobre confianza En su propia fuerza Y eso lo podemos lograr Por la vía De un gran paro nacional ¿Para qué fecha Creen ustedes Que puedan discutir? No, no, no Llevarlo a la mesa No, el debate Está en Ah, ya En el frente amplio Sí Y el debate Está en la calle Ok Y a mí me gustaría Que más que el frente amplio O cualquier otra plataforma Los sindicatos Todo el mundo La sociedad Analiza esa posibilidad Sí, analiza la posibilidad Porque creo que nadie puede ser Indiferente a esta situación Ahí no van a incluir A esos tres millones Que lideró Bertucci Y Henry Falcón Eso cambia fuera Que todo el mundo No, pero ¿Cómo van a hacer con ellos? Ah, no, eso no van a estar Eso no Esos ya plantearon otro camino Correcto Que no es el camino El diálogo Nosotros estamos planteando Un camino de lucha Que es el que creemos Que puede dar al traste con esto No el camino que ellos proponen Que es la mesa permanente De diálogo Que yo la llamo La mesa de tomarse el café Cariñosamente ¿Y la MU? ¿Cómo llamas a la MU? La MU Es un organismo que está ¿En qué se diferencia La MU de ustedes Del frente amplio? No, no La MU tiene representación ¿En qué se diferencia Del frente amplio? No, no La MU tiene representación Ah, ok Y la diferencia Del MU Y frente amplio Es que esta es El gran encuentro De todos los sectores Del país Te voy a lanzar la pelota Te voy a lanzar la pelota Para hacerte la última pregunta Vamos a ver pues No, te la voy a para que la agarres ¿Vale? No hay chance de patear Ahí la tienes pues Ok Vale ¿Cuál es tu predicción Para la final del Mundial de Rusia? ¿Quiénes van a la final? Creo que España y Brasil Ajá Está buena Tú Está bien Buena predicción Está bien Está bien Está buena Está buena Está buena Casi que la comparto Pero cuidado con Croacia Colombia Gracias Andrés Vale Gracias por haber aceptado la invitación Y por permitirnos Bueno Lanzarte esta Este poco de De arsenal de preguntas Que a lo mejor la gente Te las quisiera hacer Nos utiliza a nosotros Como pivote Y gracias por Responderlas todas No, no Y a ti agradecerte Que a pesar de lo Dinámico Que es el El programa O más bien por lo bueno que es No, no Te mantienes en un nivel De respeto Claro Esa es la clave En este ejercicio El respeto Así es Gracias amigos De Somos Televisión Aventura TV Y Canali Usted tiene la palabra